Las autoridades han estado investigando durante todo este lunes de esta camioneta de la unidad de la escena del crimen. Hemos visto oficiales saliendo y entrando con bolsas de evidencias y también con cámaras fotográficas yendo directamente hasta el techo de este edificio donde la niña de 12 años habría sido violada. En los casi 30 años que esta puertorriqueña lleva viviendo en este edificio de viviendas públicas de Manhattan, asegura que no había visto algo similar. Como 20 años atrás había cosas que pasaban, pero nada como esto, eso sí, tú sabes, me pongo nerviosa porque le puede pasar a cualquiera. Y en la tarde de este domingo le pasó a su pequeña vecina de 12 años. Dos hombres desconocidos la llevaron hasta la azotea de su edificio en East Harlem y allí la violaron entre ambos. Nos conocemos y que le pase a uno de los vecinos o a una familiar, eso es horrible. Cerca de las seis y media de la tarde de este domingo, NYPD dice que fueron los padres de la menor quienes los llamaron desde Jefferson Houses. Este edificio de NYCHA ubicado por la calle 112 y la primera avenida para denunciar el horrendo crimen. Han vivido años, tú sabes, en este edificio, pero la vi crecer a una familia bien buena. Se trataría de una familia afroamericana residente del sexto piso. Ya no hay seguridad ni en el propio edificio. Esta vecina del frente aún no puede creer lo sucedido. Eso me dio miedo, de que hay que tener mucho cuidado. Y más, mire, esta puerta siempre está abierta. La niña tuvo que ser llevada a un hospital cercano en condición estable para evaluación médica. Me alegro que ella esté bien, gracias a Dios. NYPD trabaja para identificar y atrapar a ambos violadores, recopilando pistas en la escena, interrogando a vecinos y tomando fotografías. Aquí hacen cualquier cosa, esto aquí es malo. Yo aquí se he puesto peor cada día. Ahora las autoridades piden ayuda. Si usted sabe algo sobre estos dos presuntos violadores, se le pide que llame a la línea de alto al crimen al 1-888-57-Pista. En Manhattan, soy Alejandro Condis, Noticias Univisión 41.